¡Aplausos! Señor San Juan, la fiesta va a empezar Señor San Juan, salgamos a bailar Aquí el trabajo no te ha de faltar Demuestro no sé cuánto va a durar Señor San Juan, la fiesta va a empezar Señor San Juan, salgamos a bailar No sé si para bien o para mal Tú mueres de madera, no hablarás Señor San Juan, la fiesta va a empezar Señor San Juan, salgamos a bailar No sé si tú podrías escuchar A un tipo que jamás te va a rezar Señor San Juan, ayúdame a buscar Señor San Juan, que vamos de pecar Cuando no quede nada por cantar El cuco por nosotros seguirá Señor San Juan, la fiesta va a empezar Señor San Juan, salgamos a bailar Señor San Juan, salgamos a bailar Señor San Juan, salgamos a bailar Señor San Juan, la fiesta va a empezar Señor San Juan, salgamos a bailar 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 Señor San Juan, salgamos a bailar